Eduardo Zúñiga, representante del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense Seguro Social e Instituciones Afines del Hospital Escalante Pradilla, dijo que la población debe conocer que esta huelga se realiza para defender la lucha no sólo del sector público, como se ha querido dejar ver, sino del pueblo. El problema es este sistema tributario regresivo, donde los pobres pagan más que los ricos. También el faude fiscal corporativo, la evasión y la ilusión de las grandes empresas, los dueños de este país, que definitivamente no es Canal 14. También otro de los problemas es las exoneraciones y privilegios del gran capital, cuyo costo lo termina pagando el pueblo. El pueblo que son los profesionales en salud, como los médicos, como los farmacéuticos, los odontólogos, los microbiólogos, los psicólogos, los enfermeros, los auxiliares de enfermería, los maestros, los docentes, todos. También dijo que se tiene que analizar el gasto público. Y otro problema es que tenemos un gasto público liberal, porque prioriza el pago de la deuda a esos grandes inversores, los dueños de las corporaciones que manejan la deuda de este país. En la Bolsa de Valores, que dicho sea PASO, está accionada a pagar impuestos. Considera que el tema de inversión social también se debe analizar, como en el caso de Pérez Celedón. Y no hay inversión social. Aquí, usted lo ha visto, ocupamos un laboratorio clínico en el área de salud. Hay tres áreas de salud en este país que no tienen laboratorio clínico. Y una es el área de Pérez Celedón. Un área de salud combativa, donde nuestros sindicatos y Procimeca, junto con la Unión Médica, ha logrado que en este momento todos los evais están cerrados. Entonces, señores del pueblo, inteligentes, que ven Canal 14, esta huelga es por Costa Rica, es por el bolsillo de todos los costarricenses. Que los evasores pongan lo que tienen que poner. Así se refirió ese representante de Cipro Cimeca sobre el movimiento que ya suma ocho días. Cipro Cimeca sobre el movimiento de Cipro Cimeca sobre el movimiento de Cipro Cimeca.